¡Suscríbete al canal! Vamos a checarla, todo está perfecto. Ok, pues acompáñenme y vamos a revisar esta excelente figura. Bueno, ¿qué es lo que trae principalmente? Lo que es la tarjeta, como siempre, lo que nos está trayendo McFarlane y su base. Aquí está. Ahorita están aquí selladas y todo. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Esto. Vean, esta figura está excelente. Muy padre. ¿Algo pesada? Sí, está pesada. A mí la verdad este arraele está muy padre. Muy, muy padre. Sí, la cueva aquí, la cueva del coleccionista vamos a tener resurtido. Yo creo que en unas dos semanas, tres, nos llegan más arraeles. Este, estén atentos porque creo que ya va a ser la última oleada que vamos a traer de este arraele. Las articulaciones están padrísimas. Vean. Pies. Bueno, botas. Aquí está. Va a estar nuevo, entonces hay que tener cuidado porque luego el plástico viene muy duro. Hay que hacerlo con cuidado para que no se vaya a tronar la pierna y no nos quedemos sin la figura, sin la pierna. Vean, aquí está. Brazos hasta aquí. Llega por esto que tiene. Este tiene un poquito más de libertad y se levanta más. Los detalles de esta pieza están excelentes también. Vean. Dorado. Acá también, dorado. La cabeza. Vamos a revisar la cabeza. La vuelta aquí, sí. También esta. La verdad tiene muy buen detalle lo que es este... Todo de su capucha. Tiene un buen detalle esta figura. Muy buen detalle. Viene con esta espada. Vean. Este detalle de fuego me encantó. La verdad, si lo notan. Si no notan este detalle de fuego. Muy bien. ¿Y qué creen? Sí, se puede quitar esto. Así. Como para tener la espada así sola y invocar el fuego. Aquí está. La espada. Creo que le dieron muy buen detalle con el fuego. La verdad, no es un plástico... Este... ¿Qué se llama? Flexible. Es plástico así ya duro. Miren. Y brilla. O sea, es transparente. Para que dé el resultado de fuego. Cuando si ustedes quieren sacar fotos o algo así. Que le pongan luz. Así se ve. ¿Cuánto mide esta figura? Esta figura tiene una medida de... 17 centímetros. Ajá. Hasta la cabeza. 17 centímetros. La espada. Vamos a medirla. De... 15 centímetros. Bueno. Vamos a quitarle el fuego. Para que se vea mejor. Y saca la medida. Bien. Vamos a ponerlo aquí así. Sí. Exactamente. Es mejor. Unos... 12... Y medio. Unas... 5 pulgadas. Más o menos. 5 pulgadas. Y... 10... Y 17 centímetros. Unas 5 pulgadas. Ajá. Y 17 centímetros de altura. Ahorita McFarlane nos ha estado sorprendiendo con estas figuras de a montón. En verdad. De a montón nos está sorprendiendo. Entonces... Consigan la suya de Azrael. Nos quedan pocas piezas. Y... Ya está la pre-venta en la página. Otra vez la pre-venta de la segunda oleada de estas figuras. Y... Consigan la suya porque... Nos quedan pocas piezas. Bueno pues este fue un pequeño unboxing de Azrael de McFarlane Toys. Hasta luego. Y síganos en la Cueva del Coleccionista. Y por Instagram como la Cueva- del Coleccionista. Y recuerden. Somos Bad Force. El multiverso en un solo lugar. Y también aquí en la Cueva del Coleccionista. Nos vemos. El multiverso en un solo lugar. El multiverso en un solo lugar.